Hola como están estimados amigos, el día de hoy vamos a conocer las 5 razones para consumir mandarina. La mandarina es uno de los cítricos más consumidos en el mundo, contiene vitaminas y minerales y fibra. Ya sea que la llames mandarina, tangerina o clementina, esta fruta ofrece beneficios para la salud que no tenemos por qué pasar por alto. Es el fruto de la mandarina y uno de los frutos cítricos que más se consumen en todo el mundo. Dentro de las frutas cítricas encontramos la mandarina, las naranjas, los limones y el pomelo o toronja. Todas ellas son muy saludables, con un índice de glucosa bajo. Por lo tanto, es ideal para las personas que deben controlar los niveles de azúcar en sangre, que por ejemplo padezcan de diabetes o de sobrepeso, por ello deben hacer dieta para adelgazar. Propiedades de la mandarina La mandarina aporta vitamina C, E, grupo B y minerales como el potasio, calcio, fósforo y magnesio. Además, tienen fibra, carbohidratos, aminoácidos y agua. Número 1. La fibra dietética La fibra dietética se asocia con la prevención de problemas digestivos. Existen dos tipos de fibra dietética y la mandarina contiene ambos. El primer tipo es la fibra insoluble, que facilita el tránsito intestinal, disminuye el riesgo de padecer enfermedad diverticular y trata los síntomas gastrointestinales. Número 2. Antioxidantes La mandarina es una buena fuente de vitamina C. Concretamente, según este video, la cantidad de vitamina C en una mandarina es de 35.000 gramos por cada 100 gramos de mandarina. Esta vitamina es un antioxidante muy poderoso, ya que es capaz de neutralizar radicales libres que pueden dañar y envejecer el cuerpo. También contiene vitamina A, necesaria para la salud de los ojos y del sistema inmune. Número 3. Calcio, fósforo y magnesio para los huesos La mandarina contiene calcio, fósforo y magnesio. Estos elementos son vitales para la construcción de los huesos y, en consecuencia, para prevenir la osteoporosis. Una taza de gajos de mandarina aporta entre 2 y 1 4% de la ingesta diaria recomendada de estos tres minerales. Consideraciones al consumir mandarina Debido a su sabor y la facilidad para consumir una buena opción como botana o para complementar el almuerzo de los niños en la escuela, también recuerda que es mejor consumir una pieza de mandarina o una taza de gajos en lugar de un vaso de jugo y, sobre todo, has de tener en cuenta que, pese a sus propiedades, la mandarina no sustituye la aplicación de un tratamiento médico. Espero que el video te haya servido para tu salud y, si es así, no olvides de suscribirte al video y compartir el video. También regálame un like. Muchas gracias por su apoyo. Con ustedes me despido. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!